Mediaset ha abandonado en las últimas sesiones el soporte de los 8,50 euros, lo que le ha permitido aproximarse al importante nivel de soporte que presenta en los 8,20. En estos precios se encuentra la media de 200 sesiones, que es el promedio en el que creemos que podrían volver a aparecer las compras. A medio y largo plazo las perspectivas técnicas siguen siendo buenas, si bien para volver a interesarnos por la compañía deberíamos esperar a que consiga superar el nivel de los 9,10 euros. Tan solo la superación de los 9,50 euros confirmaría la continuación de las subidas para los próximos meses. Por el momento, lo más sensato es mantenerse al margen y esperar a ver una mejora en su serie de precios.